Y me gustaría hablar de este proyecto que se ha liderado desde esta escuela, desde lo que llegamos a los profesores de dibujo, ¿no? Y no solamente nos dedicamos a daros a estas clases de dibujo, sino que también a los ratones que nos dejáis, pues nos dedicamos a plazas de proyectos como el de Chuyper. Y bueno, os quería presentar un poco el trabajo, este proyecto es un proyecto que hemos llevado durante estos dos últimos años aquí, ¿no? Este proyecto ha sido la colaboración de 13 socios, ¿no?, donde hemos contado con cuatro fabricantes, promotores de hiperlub y algunos centros de investigación y también algunos centros de investigación federales, ya que están muy centrados en ello. ¿Qué hemos intentado en este proyecto? Pues intentar acelerar esta fabricación y, pues, en marcha del hiperlub, que es un vehículo de hacer emisiones y que también puede responder a la descarbonización, de verdad, descarbonización europea. Y también se ha intentado impulsar industria nueva. La industria aeromáutica está un poco dañada con la producción de emisiones, han perdido un montón de vuelos, la pandemia, bueno, desde la Comisión Europea se intenta aprovechar todas las capacidades que tiene esta industria y migrar a la construcción de otros productos y otras cosas. Y también, fundamentalmente, lo que hemos querido es hacer como la Wikipedia y el hiperlub, recoger toda la información disponible y todo lo que hay para que cualquiera, todo está publicado, todo está publicado, en abierto, pues, puedas aprender e incluso iniciar unos primeros pasos con un nuevo modelo de negocio alrededor de... Bueno, hemos estado trabajando entre los paquetes de trabajo que han producido tres deliberables, tres documentos que los vais a encontrar y que están ahí, en esta página web, abierto, para el que les quiera consultar o que les inspiraste o quiera realizar su TCC o TPM en estas cosas, ¿no? Y, bueno, ¿y qué es el hiperlub, no? He llegado a este punto. El hiperlub se le considera un nuevo modo de transporte terrestre donde somos capaces de trasladar mercancías o pasajeros a unas velocidades muy muy altas, del orden de 1.200 kilómetros. Y esto es posible gracias a que se hace un entorno muy controlado de vacío, ¿de acuerdo? Realmente, el hiperlub es un sistema de transporte que corresponde a la hibridación de diferentes tecnologías. Se toma ventaja de sus mejores cualidades. Por una parte, el hiperlub es un vehículo guiado, ¿no? Se le puede relacionar a la revista que relaciona, de hecho, con un tren de alta velocidad, pero con trabajo bruto, ¿no? A lo grande. Y también toman e incluye mucha tecnología de la industria aeronáutica porque les trafasan esas atmósferas de baja presión y además son vehículos que tienen que ser amnéticos, completamente estampos. También utiliza mucho la mecánica de subidos porque se tiene que mover en estos, en los tubos, en los tubos que casi están en el vacío, pero a pesar de todo, ahí se dan unos, o sea, hay efectos que le guiña, ¿no? Aunque tengamos algo ahí dentro, al final se puede que me quise lo que expone, ¿no? Temos que mover el poco aire y eso origina unos flujos en el vehículo que todas las personas en el 120, la pelota. Y también es un vehículo autónomo. El hiperlub no le hago un montón. El hiperlub va en estas guías, en estos túneles y se mueve solo, sin conductor y sin personal auxiliar dentro del vehículo. Y luego, finalmente, es un vehículo de ceres misiones, por lo cual correspondemos y llevamos a esta descarbonización que vamos persiguiendo todos y se mueve con energía renovable, de ceres solar o algo. Pero esto no es algo que se nos ha ocurrido recientemente. Temos antecedentes ya en el 812, donde un médico, curiosamente un médico, pues se le ocurrió un vehículo neumático para ir a la gente. Y ahí tenéis pues las primeras ideas, ¿no? ¿Qué? Que quedaron recogidas. Que quedaron recogidas y se hicieron físicamente en una exposición universal en Londres, en lo que llamaban el Crystal Railway. Esto funcionó durante un año. También en Reino Unido se creó el ferrocarril de Bruna, que es el ferrocarril que se movía por un tubo que impulsó la aire con una bomba y se iba moviendo. Estuvo en marcha durante un año, pero la tecnología mecánica no estaba suficientemente desarrollada como para que esos tubos no tuvieran agujeros fórmulas y entonces, bueno, se acabó abandonando por un tema ineficiencia. Y claro, en 1903, este señor, Boris Winder incluso, ya pensó en usar la levitación magnética y creó una especie de sarcófago donde tenía el pasajero tumbado y se iba a San Francisco de Nueva York en unas 5, 6, 7 horas. Y hizo esa una bastante de invento. Y bueno, y se quedó aquí. Y estas, bueno, son ideas que fueron flotando hasta que llegó Elon Musk, pero probablemente es el nombre más inspirador que tenemos en los últimos tiempos, ¿no? Y se lo cogió hasta que hago un documento en 60 páginas que se llamó el Iterloop Alpha. Y ahí es donde él define y crea la palabra Iterloop, ¿no? Para él es una cabina que transporta unos 50 pasajeros, que va en túnel y, por lo tanto, con una atmósfera muy, muy controlada de vacío y se quita todo lo que son las resistencias aerodinámicas. Y lo que lleva es un compresor en la parte delantera y una suspensión en base de aire que lo levanta en el vehículo y, por lo tanto, es capaz de avanzar en velocidades para el dolor de mil kilómetros más. Este tubo lleva en la parte superior unas paneles tolares y además no hay que hacer grandes, se puede estar básicamente en terrenos que son, están a los lados de las autovías, en las carreteras, lo tanto más hay que quitar, comprar terrenos adicionales y hace un estudio para el viaje de Los Ángeles a San Francisco. Y eso es lo que él va presentando. Pero, sobre todo, lo que surge ahí es que se me queda que él dejó en abierto y desarrolla un gran concurso donde empiezan a surgir compañías alrededor. Y son compañías que están las que ahora mismo están en marcha y están utilizando todo este desarrollo. Aquí tenemos algunos datos comparando las prestaciones del Hyperloop, vean que los vehículos tradicionales, ¿no? Velocidades máximas del Hyperloop se estiman de alrededor de 1.200 kilómetros y, como veis, pues, superaron al avión con sus 900 y, desde luego, al transporte en carreteras. La media de la incidencia se establece, ahora mismo, se establecen alrededor de 850 kilómetros, porque no las cuestas, pues, pues, le cuesta a subir al Hyperloop, las curvas, necesita un rayo tremendo y, si es un rayo más pequeño, pues, tenemos que bajar considerablemente la velocidad. Y lo que es importante es que tiene un grado de autonomía, pues, completo, con un grado 4, con lo cual es prácticamente autónomo en todos los sentidos. Esta es la gran crítica que se hace desde muchos sitios en el país, su poca capacidad de transporte de viajeros. Los Hyperloop tradicionales, pues, varían entre 30 y 50 pasajeros por costa y auto. Y, entonces, eso es como un motor. Realmente, es muy poquito, ¿no? Frente a lo que puede transportar un tren, un Marlet, que es un marrero de 500 personas por tren, ¿no? Y, sin embargo, tienen una alta autonomía, ¿no? Por lo que puede funcionar prácticamente sin parar unos 20 mil kilómetros, lo cual nos permite ver a la media vuelta al mundo sin parar. Aquí tenemos algunos datos y están extraídos de otro artículo, que es el que te puse en la referencia, y que siempre usan la página web, lo podéis bajar, ¿no? Donde se ponían unos números a todas, a todo lo que era más, ¿no?, pues, estapas que le tiendan en este país. Y, fijaros, lo que tenemos en el fondo es un vehículo que acelera mucho y en muy poquito tiempo, en una vez al minuto alcanza 1.200 kilómetros horas, pero que a la vez de nada, debido a que el cuerpo humano no soporta las declaraciones, son mucho más perjudiciales, pues, necesita más tiempo y más distancia para frenar. Este pequeño estudio lo que nos viene a decir también es que cada parada de telú, pues, va a consumir alrededor de siete u ocho minutos. Entonces, está pensado como un transporte de punto a punto, sin paradas intermedias, y es donde vamos a conseguir sus máximas prestaciones. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, 500 kilómetros. Es un ejemplo muy clásico, muy pensado para un transporte por Interlux, y que compone estas distancias entre París Áscar, entre Madrid y Barcelona. Este Interlux va a ir casi en línea recta. Los radios de buscatura son de 25, 30 kilómetros. Tiene que ser así. Y, bueno, pues, realmente podríamos llegar a un Madrid-Barcelona. Claro, es en medio, pero es en medio, ¿no? Y, ¿qué es el estudio de Interlux? Pues, hay muchísimos estudios, y los que me dicen repasidos. Por una parte, tenemos las prestaciones, donde se está atrasando muchísimo, pero con mucha incertidumbre en la seguridad y en el coste. Y la parte correspondiente, de las estructuras y el diseño de la cápsula, también está bastante estudiado, especialmente lo que es el tubo y la definición de las prestaciones de los diferentes sistemas. Y, bueno, pues, me gustaría poneros este vídeo, porque las relaciones explican muy bien. Explica muy bien lo que es la expediencia de Interlux. Y, bueno, 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 bueno. Si, ahora, el Interlux tiene el concepto de metro. Cada cinco minutos va a llegar a la estación de Interlux, y vamos a prestar nuestro billete y nos vamos a montar. Lleamos tarde y en diez minutos va a llegar otro. O sea, es el concepto de metro. Y, entonces, va a ser un viaje con un confort extraordinario. El confort, presumiblemente, va a ser como el del avión. Este es el modelo de Virgin. Virgin lleva toda el tema de motorización eléctrica en la parte superior. Es una particularidad suya. Y se trabaja en las estaciones muy eficientes, un modelo de arsena de autobuses, ¿no? Que luego confluyen todos en el mismo carril. Y donde los diferentes spots están separados y controlados y mantienen lo que se llama un virtual coplo, acoplamientos virtuales. Son capaces de reconocer al que tienen delante, y accionar y trabajar, y funcionar en función de si pueden acelerar. Entonces, en este, ahí tenéis lo que se llama la estructura. Tiene un problema de impacto visual muy, muy grande. Encima de esos tubos van a ir esos paneles solares que van a alimentar el interloop. Estas velocidades que vamos a coger en, pues, unos mil kilómetros, si no, en ese tramo ya recto, ¿no? Y en un momento dado, pues, ese tren de interloop, cuando cada uno va a tener su destino, pues, se separa. Ya la ciudad hasta la estación. Y, pues, así lo ha terminado, ese día es súper fantástico, ¿no? Y más grave es que podríamos tener nuestra casa en Salacosta, y en 15 minutos están en Madrid y vienen a trabajar a la escuela. O sea, que el interloop recoge, aporta las distancias de una forma larga. La maestra es un trabajo muy multidisciplinar, donde se apuntan un montón de expertos y de situaciones diferentes. Bueno, el sistema de interloop se trabaja como un pensamiento sistémico, y hemos estado trabajando en lo que es la definición del vehículo, el POR, la infraestructura. Se han trabajado también en los diferentes operadores, en esa experiencia del pasajero, del usuario, y la legislación y normativas. Porque esto, al final, es algo que es interterritorial, no es algo que sobresale en países, sino que se llega a diferentes continentes, ¿no? Aquí tenemos diferentes modelos de hiperloop. El que tenemos aquí, el de las empresas escleras, es el hiperloop español. El hiperloop tiene mucho favor nacional. De hecho, hay grandes ingenieros, como un fabricante, el ingeniero, que además es el que ahora mismo, digamos, recogen más el espíritu del más, ¿no? De tener un compuesto racial que impulse a lo que sería la cápsula. Y además ofrece una característica adicional. Y es que el hiperloop, ellos prometen que caben 200 personas. Por lo tanto, ese es el pequeño inconveniente, que es bastante grande, en otras parolesceras, pues, lo eliminarían. También tiene una ventaja adicional el hiperloop español, y es que, en la línea, el resto está lleno de motores lineales. Pero en toda su extensión, mientras que el hiperloop acelero, solamente lo necesitan los 30 o 40 primeros kilómetros, lo suficiente para levantar el pop, coger esa altura, y ya que el compresor sea capaz de mantener el aire sin todo el sistema. Respecto a la infraestructura, pues, ese es el aspecto que tendría un hiperloop clásico, ¿no? Son dos tubos sujetos por unos pilares, apretador de 6 metros de altura, el tubo tiene unos 4 de diámetro, y a base se ha puesto un especie de indicador de cómo estamos. Bueno, no hay nada hecho de esto. Son solo diseños, está calculado, diseñado, y tienen un coste, en la línea Madrid-Milán, se supone que cada kilómetro tiene un coste de 40 millones de euros. Entonces, hay que pensárselo, un país tiene que pensarlo antes de hacer esta inversión. Y, como ven, la infraestructura está formada de esos tubos, huecos que tienen que ir solados, unidos de alguna manera, porque adentro vamos a crear el vacío. Y tiene que haber unas bombas de vacío que garanticen, en todo momento, que se cumplen las condiciones necesarias para que pueda circular el coste. Estos pilares, bueno, Ricardo Alejandro, mejor me lo puede contar mejor, ¿no? Llevan una punta para que afecte las habitaciones, incluso posibles de sismos, de pequeños movimientos de tierra, no afecten a todo lo que es esa columna. Y tenéis ahí unas imágenes del cromotor HAAS de un tubo que han hecho. Incluso se ha llegado a diseñar una patente de tubo flexible. Es un tubo tipo manguera que se llena de aire, luego con un compósito se le da a la forma cilíndrica en algunos casos y circular en otros para meter dentro del vehículo. Daros cuenta que la inversión de infraestructura es tremenda, que va a depender muchísimo del país, porque en Noruega tenemos un montón de montañas y en vano a ver las campañas francesas pues tenemos grandes zonas. Esto se debe un poco más con las dimensiones. Y este es el modelo de celeros. El modelo de celeros tiene algo también adicional, y es que incluye una zona, una parte basada, para poder meter un vehículo para extraer, para destacar tanto a pasaceros como al partido del tubo cuando hay una batería. No está todavía resuelto en tomar la actuación. Es inasumible que hayan muertos, y en el estudio de cómo se ha hecho hemos localizado 155 fallos, digamos casi esta secuencia, de los cuales el 40% conducían a una muerte, podían dar lugar a muerte. De eso se han propuesto medidas de mitigación que están basadas en sensórica, y mantenimiento predictivo, y duplicación de equipos, con lo cual pues se han reducido prácticamente esas primeras dificultades. Esto es las líneas. ¿Cuál es el plano? Vamos a pasar el plano de Europa. Que están propuestas también, así como un primer intento. La línea de Barcelona podría ser sustituida por un Lisboa, Madrid, París, y un día Lisboa con la resta del continente. Y esa línea de rojo pues iba a representar una línea, esto es una asociencia de RUD, el estudio de la línea de mercancías. Madrid podría ser la primera salida del puerto de Valencia. El puerto de Valencia es el mayor proveedor de contenedores de Madrid. Entonces, en menos de media hora lo mantenemos aquí. Bueno, no sabemos todavía ni cuánto cuesta, ni el coste que vamos a tener, ni tampoco la demanda, porque va a escribir muchísimo el precio. Es un proyecto que hay para mercancías y lo que todos los operadores ven es que el mercancías va a ser el primer impulso, lo primero que vamos a hacer con el Hyperloop. Y esto es el diseño del Hyperloop, el Hyperport, que se va a conseguir en Hamburgo el año que viene y que lleva a saber español. Mormeli es una consultora que está en Madrid y que ha sido la respuesta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.